Miley, siempre interesante, siempre enriquecedor escuchar a los protagonistas, Negrete, con el tema de que él buscaba centrar e ingresó el balón en ese rinconcito dejado por Luis Pedro Molina. Y vaya anotación y vaya momento y la confianza de ese pedacín. Hizo el juego y Zazola pivoteando, teniendo Silva de larga distancia el disparo, una mala ejecución, no la llenó al 100%. Posteriormente el gol, Castrillo de larga distancia. Carlos Salvador Estrada e Zazola. Luego de la anotación, muy poco, mucha lucha, mucha garra, pero también a los delanteros hay que medirlos de acuerdo a cómo se les abastece de goles. Defensiva partida, es una mala marcación porque está amontonado, duda al jugador de comunicaciones de ir, Carlos Salvador Estrada. Y posteriormente, de pecho, la asistencia de que el grupo de trabajo eligió la figura del partido. Ya Anderson Pereira, segunda vez que es figura atrás, el doblete de anotaciones conseguidos en el Mario Campo Seco. Y uno por uno finalizaba la historia. Y luego Petapa fue superior de manera individual en los duelos, reitero, individuales, de manera colectiva, en asociación, en equipo. Fue superior a un comunicaciones que contó con algunas aproximaciones, con algunas llegadas. Pero realmente, más allá de esta, que me parece la del centro, para que Silva ingrese de cabeza y perdone de esa manera. Uno de los candidatos, por supuesto, el caso de Barrios, metiendo un caño y luego una barrida de estiempo de aparicio que me parece que pudo haber sido marcado como tarjeta amarilla. No fue de esa manera. Y acá, la jugada del gol, que nace, por supuesto, en un sector defensivo y posteriormente, la asociación del centro hacia la izquierda. Negrete dice, mi acota Pedro Saúl, que buscaba ser el centro, tal y como escuchábamos, pero solo estaba Oliva. A segundo palo, marcado hasta por tres jugadores del rival. De esa manera, lo defendió, lo intentó el cuadro del Deportivo Petapa. Papá Márquez y esta, que queda para el recuerdo, Luis Pedro Molina sumándose y la defensiva salvando la última ocasión. Reitero que tuvo comunicaciones los números del partido, por supuesto, los tendremos a continuación. Resaltando, por supuesto, que mañana tendremos los juegos. Celajumario Camposeco, de visitante deportivo marquense, y Guastatoya, que recibirá al conjunto de Cobán Imperial. Cuatro a dos. En disparos fue más el equipo de comunicaciones, en tiros de esquina uno más tres y dos. En fueras de juego más para el Deportivo Petapa, en infracciones veintisiete. Un total de seis. Tarjetas amarillas, nudo doble, amarilla o roja, directa. Y posesión del balón superior Deportivo Petapa, en el volumen, no solamente en el segundo tiempo, sino en el volumen del partido. Con eso nos vamos. Recordando lo que decía recién, toda la jornada. A través de Cadena Sonora, Sonora La Furia Azul. Y por supuesto, a través de Televisiete y Teleonce estarán los juegos de marquense ante Celajumario Camposeco y Guastatoya versus Cobán Imperial. A nombre de todo el grupo de trabajo, gracias, la mejor de las noches y pásenla bien.